Muchas gracias a la Andy y a la revista Dinero por reconocer a Ecopetrol como la segunda empresa más innovadora de Colombia. Para lograr mantenernos en los primeros lugares, desde hace varios años en Ecopetrol comenzamos un proceso de reinvención sin precedentes. Ha sido tal esa evolución que nuestra estrategia con enfoque en sostenibilidad, transición energética y descarbonización lleva por nombre sostenibilidad, evidenciando que la innovación y la tecnología están en el corazón de esta apuesta por el futuro. Pero sabemos que no podemos hacerlo solos y necesitamos fortalecer el ecosistema científico y tecnológico. Nos unimos a varias entidades públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales. También hemos creado alianzas estratégicas con jóvenes emprendedores para enfrentar los múltiples desafíos que presenta nuestra industria. Requerimos ideas disruptivas. La innovación hace parte de nuestro propósito superior.